¿Cuánto va? Ahí sí. Este es mi sobrino David, que ha venido a visitarme y se ha sentado frente a mi computadora. Le escucho hablar solo. Vámonos, vámonos. Yo voy a hablar en medio. Pienso que con tanta computadora, a lo peor, se está volviendo un poco loco, como su tío. Pero luego reparo en que llama a otras personas. Sabí. Está hablando con otros. Ah, es que como no hablas, a veces pienso que te has desconectado de nuevo. No sé. Uh, lo que le he metido. ¿Qué está haciendo? Espío un rato por encima del hombro y descubro que él y sus amigos están perdidos en un mundo imaginario de monstruitos y peleitas. ¿Es esto una pérdida de tiempo? ¿Solemos preguntarnos las personas mayores cuando vemos a los jóvenes jugar, en lugar de hacer otras cosas? Mi opinión es que no. Mi opinión es que jugar es importante para el desarrollo del individuo. Pero mi opinión sobre videojuegos está muy lejos de ser una opinión experta. Una opinión más cualificada que la mía podría ser la de este otro chico, solo un año mayor que mi sobrino, quien dice que si no eres un jugador profesional, sí es una pérdida de tiempo. Bueno, tal vez se equivoque, porque imagino que cualquier jugador profesional, para poder serlo, habrá pasado mucho tiempo jugando antes de serlo. En cualquier caso, ¿quién es este joven para que yo ande resaltando su opinión? Siet Sumail Hassan, que así se llama, es, a sus 16 años, el millonario más joven de los videojuegos. O, llamando a las cosas por su nombre, de los deportes electrónicos. Él, junto a sus compañeros del equipo Evil Geniuses, los genios del mal, ganaron la final del International 2015, el campeonato más importante del circuito del juego Dota 2, y el torneo de deportes electrónicos que hasta ahora ha acumulado el mayor precio en metálico de la historia, con una bolsa de más de 18 millones de dólares. Atención al dato, quien aún dude de la dimensión de esto, que sepa que estos cinco jóvenes, todos por debajo de los 30 años, se embolsaron por ganar la final, un premio de más de 6 millones y medio de dólares. Es decir, que por cabeza, cada uno de ellos ganó más que los futbolistas del equipo nacional alemán de fútbol por ganar la pasada Copa del Mundo. ¿Es esto un juego o una profesión? Existe la oportunidad de que esto sea una profesión, pero si no ganas, se queda en juego. La presión existe en cada partida. Tienes que ganar para cobrar tu dinero. Y tienes que prepararte como un deportista de élite, una dieta sana y rica en proteínas para aguantar largas horas delante de la pantalla. Muchos profesionales usan yoga para fortalecer los músculos y saber relajar. Y luego hay que jugar, por supuesto, hasta 15 horas diarias. Todo para estar un poco más preparado que tu contrincante. Como seas una milésima de segundo más lento que él, puede ser tu perdición. Muy pocos jugadores consiguen mantenerse como profesionales después de los 30 años. A esa edad, un profesional que desee seguir conectado al juego ya pasa a ser entrenador, manager o comentarista de torneos como esta final del International 2015, cuya retransmisión en directo atrajo una audiencia de más de 4 millones y medio en estadios y cines por todos los rincones del mundo. Para Siet, este es un sueño hecho realidad. Lleva jugando el juego que le ha hecho millonario desde los 8 años de edad, la mitad de su vida. Pero hasta hace solo un año solo podía jugarlo en los cibercafés de Karachi, en su nativo Pakistán, porque sus padres no podían comprar una computadora. Emigró a Estados Unidos y ahora la suerte le sonríe. Para mi sobrino, pues probable que su juego no le lleve tan lejos, pero bien que lo disfruta, así que yo, en lugar de echarle del lugar donde creo mis vídeos, me dedico a filmarle. ¿Qué opinas tú sobre lo que dijo Siet, de que si no eres un profesional esto es una pérdida de tiempo? Vamos aquí, vamos aquí. Hazme saber tu opinión, gracias por ver el vídeo, y si lo compartes, pues igualmente te lo agradezco. Gracias por ver el vídeo.